Canta de Nielson Vargas la voz de oro Desde hace tiempo espero yo oír tu voz, sentir tu amor Y ya no sé lo que es reír, no sé vivir, si tú no estás Cada rumor que llega a mí, me hace soñar que estás aquí Siento tu cuerpo junto a mí, ya en despertar, tú ya no estás Murió la flor que en mí, tu esencia se quedó Y tu risa y tu alquil, quiero escuchar La noche fría sol, no brilla más el sol Desde que tú no estás, llorando estoy Y la distancia en el tiempo, podrá borrar tus caricias Y tu recuerdo sin ti Murió la flor que en mí, tu esencia se quedó Y tu risa infantil, quiero escuchar La noche fría sol, no brilla más el sol Desde que tú no estás, llorando estoy La, 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 la. ¡Gracias!